hola cómo están mi nombre es patricia salas y hoy te quiero hablar de todos los beneficios que podemos conseguir con este aceite esencial que se llama menta aquí lo tienes bueno calidad por supuesto calidad young living hoy te quiero platicar cómo podemos utilizar este aceite de menta en qué momento lo podemos utilizar cómo nos puede ayudar y todo lo relacionado con el aceite esencial de menta bueno en primer lugar es un aceite que nos apoya con el sistema digestivo todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo nos va a ayudar este aceite esencial de menta como lo podemos utilizar muy fácil abres el frasquito no inhalas y ya te estás beneficiando el aceite de menta con esto te quiero decir que no necesitas tener estudio de terapia de aromaterapia de nada simplemente sigue nuestro canal que nosotros te vamos guiando sobre el uso de los aceites esenciales es todo lo que necesitas aquí está entonces inhalado en el difusor si comiste algo que te haga sentir malestar en la garganta por ejemplo yo cuando como espagueti y que tiene muchísima salsa de tomate entonces a mí yo siento una molestia en parte de la garganta que hago es bien sencillo utilizar el aceite de menta una gotita una gotita y aquí lo aquí lo junto porque aquí es donde siento la molestia cuando he comido algo como con mucha salsa cuando he comido espagueti con mucho condimento y con mucha salsa de tomate que aquí siento malestar me pongo aquí el aceite de menta es como si fuera como si fueran los bomberos que apagan el fuego así siento de fresco y siento de pues mucho apoyo cuando siento esa molestia que otra manera lo podemos utilizar bien si comimos algo que que a lo mejor y estaba como que un poquito grasosito y sientes tu estómago como un poquito raro sencillo a un vaso de 8 onzas de a un vaso de cristal con capacidad de 8 onzas le agregas una gotita del aceite de menta primero y lo rellenas con agua templada y lo tomas te va a ayudar a que tengas una buena digestión ok bueno eso es eso es en cuanto a lo digestivo ahora este aceite también te agregas una gotita aquí y lo inhalas desde aquí procurar que no estés cerca de tus ojos porque es un aceite fuerte inhalado desde aquí te va a ayudar a que tengas una respiración libre y que tus pulmones se llenen de aire cargado de miles y miles y millones de gotitas del aceite esencial de menta que va a hacer que tus pulmones estén muy felices y llenos de aire con una respiración libre en qué otra cosa nos puede ayudar este aceite esencial de menta bueno pues también si nosotros somos de las que hacemos rutinas de ejercicio y que a veces son nos pasamos un poquito y trabajamos mucho por ejemplo esta parte de aquí estos músculos o los de las piernas bueno te sugiero que antes de hacer el ejercicio te apliques el aceite de menta puede ser diluido 50 y 50 verdad 50 digamos 5 gotitas de menta 5 gotitas de aceite portador el que tú tengas te lo juntas en los músculos donde los vas a trabajar antes y después de los ejercicios y verás que no vas a tener ninguna ninguna molestia en que otra en que más nos puede ayudar el aceite de menta aparte del digestivo aparte del respiratorio aparte de músculos cuando hacemos ejercicio ya sé te ayuda a enfocarte a despertarte si por ejemplo después de la comida que a veces da un poquito de sueño y tú tienes una junta o tienes una entrevista de trabajo este en virtual y quieres estar despierta enfocada concentrada aceite de menta como en el difusor también unos cinco minutos antes de que comience tu reunión tu conferencia tu entrevista lo inhalas listo te va a ayudar a enfocarte cabe mencionar que como es un aceite fuerte en los niños pequeños digamos este menores de cinco años no se puede usar como que es del ombligo para arriba no es del ombligo para abajo en los niños menores de cinco años hasta donde yo sé porque simplemente porque es fuerte no les va a hacer ningún daño ni nada pero es como cuando te el aceite te llega a los ojos que haya alguna molestia pero se pasa verdad entonces así en los niños simplemente hay que tener cuidado porque pues el aceite es fuerte así que niños pequeñitos de la cintura para abajo o lo más sencillo no batalles difusor y ahí perfectamente los niños pueden estar inhalando lo que sale del difusor pueden ayudarse a despejar vías respiratorias y estar enfocados estar tranquilos ok pues bueno ya te dije muchas maneras de utilizar el aceite esencial de menta y yo te aconsejo que si ya se te terminó porque el kit de inicio contiene aceite de menta pero viene una presentación chiquita de 5 mililitros entonces para que sepas que existe esta presentación de 15 mililitros que sin duda alguna pues es mucho más conveniente así que en esta época de navidad en donde pensamos en nuestros seres queridos en donde estamos un poquito más unidos yo te aconsejo que regales salud y bienestar si no tienes este aceite pídelo y mejor aún revisa las promociones de tu país porque muchas veces puede ser que esté en promoción y en la compra de determinados puntos te lo puedes ganar así que si no sabes dónde encontrarlas las promociones del mes pregúntale a la persona que te inscribió revisa los grupos de whatsapp revisa tu oficina virtual que ahí hay mucha información así que bueno ya sabes todos los usos y beneficios que nos brinda este extraordinario aceite esencial de menta te lo recomiendo mucho